El secretario del Sindicato Único del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, Javier Gámez Piñón, está preocupado porque el gobierno del Estado se ha atorado en el pago de nómina de la pasada y esta quincena. Considera que es un problema grave el hecho de que el Estado no tenga dinero para cumplir con sus empleados. Comentó que hay dos posibles causas. La primera es que el Estado en verdad no tiene dinero y que el Estado está afectado económicamente al grado de quedar mal con sus empleados. La segunda es que el Estado se gastó el dinero en las campañas electorales y que por eso tiene dificultades. Sea cual fuere la causa, advirtió que no permitirán que pase de nuevo, porque es dinero de los empleados, que hasta ahora no habían tocado. Con información de Carla Ayala, Voz María Selvarela.